Así es, Pamela, muchísimas gracias. Familia, les cuento que el mal tiempo y las alertas climáticas afectaron a más de un tiempo en su área. De esto estaremos hablando aquí después de la pausa. Quédense con nosotros aquí justo en Primer Impacto. Ya regresamos. Gracias, Pamela. Y efectivamente, esta vez, una mujer sobrevivió. Antes de imágenes, señores, de este lado del mapa. El pronóstico de hoy en adelante es esta actividad de fuertes lluvias desde el medio oeste, todo el sur del país. De hecho, provocó un fin de semana bastante complicado para los residentes del sur. Así que en cuanto a temperaturas, nada mal. Pero todavía seguimos lidiando con temperaturas como si estuviéramos en pleno invierno, lo que es al norte, el centro del país. Todavía estamos lidiando con nieve. Ustedes en Minnesota, los estados adyacentes a los grandes lagos, hacia las planicies centrales. Esto es debido a este centro de baja presión asociado con este otro sistema, generando fuertes lluvias desde Chicago para ustedes hacia el sur. Así que obviamente, condiciones muy peligrosas. Estamos hablando de vientos en ráfagas. Vientos en ráfagas y lluvias torrenciales a la orden del día. No se descarta la posibilidad hasta de tornados. Así que, señores, hay que tener muchísima precaución. También ya para el jueves, casi finalizando la semana de impacto, tenemos actividad de fuertes lluvias en toda la costa este. Inundaciones costeras, oleaje fuertes, lluvias y vientos en ráfagas en ocasiones de hasta 50 millas por hora. Así que hoy lunes, el centro y todo el este del país con temperaturas envidiables. Y digo envidiables, si la comparamos, señores, hacia el norte del país, sobre las Dakotas, solamente ni tan siquiera alcanzando los 30 grados. Así que ustedes en Chicago, a pesar de tener 61 grados, sí se está sintiendo actividad de fuertes lluvias. Así que condiciones heladas en el centro del país. Ustedes también sobre Denver, Colorado. A diferencia de la actividad de precipitaciones de este fin de semana, Los Ángeles, para el día de hoy, pues envidia de la buena, 65 grados. Pero esta noche, señores, el termómetro desciende en el centro del país, 17 grados, Minneapolis con 27, sobre Montana 23 grados. Y usted dirá, pero ¿en qué temporada estamos del mes, señores? Sí, estamos en primavera, pero hacia norte y noroeste del país. La madre naturaleza, pues como que no quiere abandonar las condiciones invernales. Houston con 50 grados. Y nuestros hermanos en Los Ángeles, pues comparten la misma temperatura. Por aquí lunes, como les comenté, actividad de fuertes lluvias hacia todo el este del país. Mañana martes, este va a ser en el panorama lluvia en el este, mientras tenemos todavía nieve cerca de los grandes lagos. Y por aquí, este sistema bastante interesante en el noroeste, con actividad de nieve sobre las montañas. Y las lluvias, pues también vienen acompañando estas condiciones invernales. Señores, mucha acción para iniciar esta semana de impacto. Gracias por la confianza. Como siempre les digo, al mal tiempo, buena cara. Continuamos con más contigo, Pamela. Impresionante. Impresionante la vacuna.